Contaba los días para la llegada de su primera hija, a quien esperaba con mucha ilusión. Solo faltaban dos semanas para dar a luz, pero un balazo en su vientre interrumpió su embarazo de manera abrupta, provocando que la niña nazca de manera prematura. El miércoles por la noche, Lady Díaz Ramírez, de 24 años, fue interceptada por dos sujetos en una moto, a pocas cuadras de su casa, en San Juan de Miraflores. Claro, ella venía de hacia allá, porque allá está el paradero de María Auxiliadora, baja dos cuadras, ingresa por las rejas, viene directamente hacia mi casa, y acá es donde le dispara. Incluso se ve el impacto de bala. Sí, así es. Han sido dos disparos, uno al vientre y otro le ha caído en la pierna. La familia de Lady sospecha del padre de la bebé Felipe Yactayo Villanueva, de 34 años, un hombre casado con quien la joven mantenía una relación extramatrimonial. ¿Cómo va a querer matar a su propio hijo? Él ha querido matarle para que se deshaga de todo, pero no era para que haga eso, esas cosas, porque un hijo se cría como sea. Felipe salió a dar la cara y se presentó al adirincri de San Juan de Miraflores en calidad de citado. ¿Qué pasan de mandar a disparar a tu mujer? ¿Es tu hija? ¿Tú mandaste a disparar? ¿Qué tienes que decir? Aunque reconoció ser el padre de la niña ante la policía, el hombre negó su participación en el ataque. Sin embargo, la familia no cree en esta versión. Argumentan que Felipe Yactayo nunca quiso hacerse cargo de su hija. Le digo a mi hija, no te preocupes, las cosas ya pasaron. Si él no quiere hacerse cargo, no le motives, nosotros lo vamos a criar a nuestra bebita. Incluso asegura que habría intentado convencerla de abortar cuando Lady tenía dos meses de embarazo. Ese día, él intentó hacerle tragar las pastillas abortivas a la fuerza. Lo tuvo en la boca y luego no lo tragó, lo que hizo es botarlas. Y entonces le dijo que nunca más le vuelva a hacer algo así, porque ella va a tener a su bebé, así sea con su apoyo o sin su apoyo. La niña convulsionó a las pocas horas de haber nacido justamente por esa hipoxia cerebral que ha tenido. De inmediato, nosotros en el momento que nació, le hemos intubado. La niña está en la unidad de cuidados intensivos de acá del hospital de neonatología con intubación de oxígeno directamente. La pequeña Julia está en coma y permanece conectada a un ventilador mecánico. Los médicos temen que por la manera como llegó al mundo pueda sufrir secuelas cerebrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!